Este es un 2012 Mercedes-Benz C-Class. Este coche tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Radio de satélite sin comerciales Un turbo cargador Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Asientos con ajuste eléctrico Sistema de filtración de aire Un espejo retrovisor electrocromático Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Neumáticos de alto rendimiento Vidrios tintados Tecnología de asistencia para los frenos Limpia parabrisas con sensor de lluvia Y este vehículo tiene menos de 26,000 millas Este vehículo no va a durar mucho a este precio Llamar y organizar una prueba de manejo ahora Llamar y organizar una prueba de 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 una prueba Gracias.